¡Ey! Les dijimos que no hay culto. ¡Vamos! ¡Vamos para la casa! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos para la casa! Les dijimos que no hay culto. ¿Por qué no venían cuando había culto? ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No hay culto! ¡No hay culto! ¡No hay culto! ¡Tienen que venir cuando haya culto! ¿Por qué no vienen cuando hay culto? Ahora que ya no hay culto todos quieren venir. ¡Ah! ¡Vámonos para la casa! ¡Nadie puede estar en culto!